¡Ve tal! Esta canción la ve allá por el año 2003 ¡Cápetalo! Cuando la gente sigue criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero yo sabiendo que yo soy un hombre Yo tengo un hermoso ritmo capital Pero yo sabiendo que yo soy un hombre Yo tengo un hermoso ritmo capital Para todos los amigos con cariño a las redes sociales Gracias por el apoyo Yo tengo un hermoso ritmo capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo un hermoso ritmo capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo un hermoso ritmo capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo un hermoso ritmo capital Y tú ya no tienes nada ¡Oiga! ¡Es el puro sol! Eso sí, eso sí, eso sí ¡Venga, salud para Gabriel Cruz! Y ahora de casi siempre estoy pensando en el libro que tenemos que hacer Para Alberto Ovega La funda del mar ¿Qué tal, tonto? Para Victoria Mar Zahir Daniel Saludos Saludos René Alonso Sigue se conectando A todos mis amigos con cariño Venta su música, agarrís ¡Oiga! 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 ¡Super nace! a& 2 2 2 2 3 1 2 1 2 ¡Uh, uh, 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 uh! Muy bien, se llama mi capital. Ahí estoy complaciendo con todo gusto.